hola hola que tal mis amigos del canal xochapin bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más seguimos acá en la casa de don wilfredo suzeli y sus hijos verdad entonces pues amigos queremos recordarles a todos ustedes de que aún estamos recaudando fondos en la cuenta de goodfomi para terminar la construcción de esta familia de momento pues vamos muy pero muy bien como ustedes vieron ya se pasaron a vivir y hoy se hizo la mudanza gracias a dios pues se ha avanzado súper rápido en este proyecto en la instalación de un piso que nunca antes se había colocado en una casa ventanas muy bonitas puertas barriendo y lo que muchos suscriptores pedían una rampa para subir a la silla de ruedas puedes enfocarla ahí carmen nuevamente para que puedan ver la rampa que se le hizo verdad una rampa rústica ya que quedó totalmente al exterior de la casa y pues el repello la pintura que quedó muy bonita también y por último que son los trabajos que se han ido haciendo la luz eléctrica gracias a dios pues ya está instalada o instalado todo en el interior de la casa y también ya se construyó la pilastra ya está instalado todo lo que es el cableado a la luz eléctrica pueden observar ahí si se dan cuenta la pilastra se ve ya están también la caja que van a servir para colocar los clipones de interrupción ajá ahí están también ahí se pueden ver muy bien voy a ir del otro lado para enfocarlo entonces aquí se puede demostrar o se puede ver bien lo que es la pilastra sólo que falta en su respectivo contador del cual lo ponen el día en que instalan la energía en el poste ve hoy en la pilastra ahí está el espacio donde va a ir el contador miren en donde va a empezar a marcar cuánto es lo que se gasta y lo que consume la familia entonces amigos ya se ha avanzado como ustedes pueden ver ahí gracias a dios ya está instalada o instalado todo de lo que es el cable eléctrico desde la pilastra hasta el interior de la casa entonces qué es lo que pasa lo que hace falta ahora qué tal si grabas para acá estarán porque ya miro más negra lo que hay a todos entonces qué es lo que hace falta ahora pues en cuanto a la luz eléctrica hace falta la instalación de los postes desde allá de la calle central la calle central hacia todo este callejón ven todo el callejón ajá ahí se puede ver entonces la suscriptora que fue la que creó la cuenta de Goodfomi pues me ha estado preguntando que qué ha pasado con la luz eléctrica y hoy pues estaba informándome acerca de la situación acá y cómo va el proceso pero resulta de que pues el electricista le dijo aquí a don Wilfredo de que ya estaba eh listo para para que hiciera un trámite el problema veniste para acá Wilfredo el problema con don Wilfredo es que él no tiene papeles 100% de su terreno es así verdad eh si no 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 tengo escritura todavía no tienes escrituras pero si te van a dar escrituras eh si si te van a dar escrituras si porque bueno está así le tiene que sacar la escritura a mi mamá y de mi mamá tengo que sacar mi escritura yo para desmembrarla a mi nombre si pues ajá entonces yo considero de que la escritura no va a salir a mi nombre al nombre de mis niños si pues tiene que salir a tu nombre porque los menores de edad no se puede ajá entonces pero que no como le digo a mi esposa que no lo puede vender yo ni mi esposa vamos a que queda como herencia a los niños como herencia a los niños si se puede entonces para eso si tengo que sacar tiene que sacar la escritura a mi mamá y a mi mamá lo desmembrar a mi nombre entonces baldo me dijo de que tenía que pagar una una hoja de como me dijo que se llamaba como una autorización ajá de una licenciada que es 150 para que él pueda bajar la postería hasta acá si pues ajá entonces ese es el problema fíjense amigos que eh prácticamente el trámite este todo acá ya está instalado lo que estaba a nuestro alcance entonces eh el trámite que está por hacerse y que no se ha hecho y que ya pasó más de dos semanas pues tiene que ver acá que con don Wilfredo pues no se pone las pilas va entonces Wilfredo ahí si pues que mala onda de tu parte porque es un beneficio para ustedes va vos entonces yo sé que que no tienes dinero pero hubieras emprestado aparte que son 150 va es poco dinero hubieras emprestado y cuando nosotros hubiéramos venido nos hubieras dicho ajá y se dio va como te comento de que yo estaba trabajando aquí en el pozo y no estaba ganando yo incluso yo pagué todavía a mis ayudantes para poder terminar el pozo que el pozo estaba parado por ese mismo motivo no había terminado ahí el pozo también entonces mira ese es otro punto va porque eh nosotros te hemos preguntado a vos con respecto al pozo el otro día hablamos con doña Suseli y lo llevamos a meter dentro del presupuesto de los gastos de las ayudas que se te están ayudando a vos va va y nosotros hablamos con ella y ella dijo no mi esposo lo va a hacer si porque ella me comento de que iba a bajar los tubos entonces le dije no pueden bajar los tubos hasta que ya está terminado el pozo porque si van a bajar los tubos tal vez cabería 12 tubos y no es lo suficiente el agua a lo que yo quería entonces creo que de tu parte si estás mal va vos porque mira todo yo sé que todos necesitamos billete todos necesitamos billete va vos en este caso hubieras hablado formalmente con nosotros de que vos ibas a hacer con todas ganas tu post pero que necesitabas algo de ayuda va entonces eh doña Suseli dio a entender que vos lo ibas a hacer de a gratis igual como le dije o sea está bien pero cuando hay necesidades está mal va porque todos necesitamos ganar nuestro dinerito va entonces por ese lado pues si andas mal vos deberías de pensarlo un poquito mejor cuando te quieras comprometer así eh por ejemplo otra cosa que está en duda con los suscriptores es que pasó con la poza séptica contanos un poquito porque nosotros también el otro día quisimos meter dentro del presupuesto la fosa séptica según nos informas de que ya la tenés construida no sé qué tan cierto es eso la fosa séptica si ya está ya está construida pero está repellada y yo había hecho una fosa grande era de tres por dos y dos y medio así pero yo hice el presupuesto de que no me alcanzaba para para circular de bloques porque ese sí le traía circular de bloques y lo mejor lo dejé ahí para basurero entonces ya hice una pequeña y ese fue lo que estoy usando ahorita pero está repellada y no se ha derrumbado o sea no tiene no tiene construcción de bloques no solo repellaste sobre la tierra si pero está grueso repellado le echaste de ese cemento sobre la tierra ajá entonces entonces eh hablando formalmente te gustaría quedarte con esa fosa séptica o construimos otra pues ahí decide usted es decisión tuya es decisión tuya porque si no va a pasar lo mismo que con el repello mira yo pedí ayudas acá con los suscriptores y incluye todo lo que son los gastos de la de la casa que ya se generaron cocina exterior incluimos el pozo por eso yo le estaba diciendo a su esposa que nosotros hemos construido unos a meter a un posero profesional y que vos ganaras tu dinerito fuera va o que lo ganaras ahí pero que cobraras tu mano de obra incluimos el pozo va y se les explicó a ustedes que otra cosa incluimos incluimos la fosa séptica que otra cosa incluimos incluimos un carro para vos va incluimos eh amueblado de sala de comedor incluimos ropero ventiladores de todo incluimos acá para ustedes y se están recaudando los fondos pero hay que trabajar para que esto se deba vos si incluso como te digo él no me explicó de que me iban a pagar por el punto yo tampoco podía exigir de que pagame el mano de los fondos no se trata de exigir sino que de platicar al respecto de tener comunicación es lo mismo que cuando te comprometiste con el repello va me dijiste que ibas a cobrar un poquito de dinero y al final pues estuviste parado un montón de tiempo quien sabe porque el repello no avanzaba y los trabajos no se miraban va vos incluso yo estaba comprometido eso si lo que me faltó a mi de comentarles de que yo estaba comprometido un pozo entonces yo cuando ya había terminado el pozo iba a seguir pero está mal va vos entonces ya habían traído otro baño imagínate si hubiéramos seguido con tu trabajo así de lento ah pero yo ya había salido de mi compromiso ese es el huevo mira mi consejo es no te comprometas cuando no vayas a cumplir si nos comprometemos en algo pues hay que cumplirlo es de esa forma pienso yo mayormente en nuestra propia casa va vos ah entonces en esa ocasión pues si nos quedaste mal eh todo muy mal de tu parte va y pero bueno no importa lo que lo que al final le importa es la conclusión es de que tu casa ya está terminada ahora asegurémonos de lo que si hace falta y de lo que vos vas a hacer pero hacerlo bien hecho va vos si incluso como te digo ya al otro ya se terminó ya yo ya no tengo nada que ver ya como te digo el pozo de acá ya lo terminaste totalmente ya te sale agua ya sale agua ya si yo me meto puedo sacar agua de ahí del pozo si siete tubos de agua tiene ok ajá entonces como le digo a mi esposa no lo quería porque el pozo no es para un año o dos años el pozo es por vida si pues y tampoco puede ser un pozo aquí y otro pozo allá en el mismo terreno definitivamente no se puede a vos hay que hacer un trabajo pero bien hecho y eso es lo que te estaba diciendo ajá entonces yo le dije a mi esposa que yo voy a ahondar el pozo hasta donde yo ya no aguante entonces ahí se va a quedar pero gracias a dios que supieron los 17 tubos se fueron porque eran 17 tubos lo que me ayudaron pero ya ves pues mira ahí es donde yo te digo porque los suscriptores también estaban preguntando de que que había pasado que por qué tanto tubo afuera que se te había traído y no y no se metían esos tubos va si yo me entiendo entonces ahí desde ahí pues ya estás fallando porque te comprometes y doña sucede que no tenías ayudante entonces que no había dinero para pagar entonces como nos estamos comprometiendo cuando no hay dinero y y